Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Dile santo Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Dile quiero conocerte Quiero conocerte más y ser lleno de mí Y llevar tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Oh Cristo Jesús Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Dile con toda tu fuerza, Santo Santo, como tú no hay nadie No es incomparable Abre mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser tierno de ti Y llevar tu amor a todo, Santo Como tú no hay nadie No es incomparable Abre mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser tierno de ti Y hoy pide llevar tu amor al mundo Dile santo, santo, santo eres, Señor Como tú no hay nadie, Pablo Recibe toda honra, toda gloria, Señor Confiamos en ti, Señor, plenamente Dile construire Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza Mi confianza está en ti, Señor 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 Santo, como tú no hay nadie No es incomparable Abre mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser tierno de ti Y llevar tu amor a todo, Santo Santo, como tú no hay nadie No es incomparable No es incomparable No es incomparable Abre mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser tierno de ti Y llevar tu amor a todo, Santo Sí eres divina en ti, Señor Por eso no hay nadie Yo seré seguro Mi confianza está en ti, Señor No es incomparable 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 Gracias por ver el video.